Los jóvenes del país están enfrentando a situaciones extremas que no los dejan superarse y los factores principales son la violencia, la falta de educación y la falta de trabajo. Es por ello que algunos han encontrado el arte como medio para salir adelante. El objetivo es que queremos un municipio libre de estigmas, que sepamos que los jóvenes que hacen skate, que hacen graffiti, que hacen arte urbano, que cantan, que hacen freestyle, que hacen hip hop, la gente los libre de estigmas. Quitar los estigmas y obtener el apoyo de todos los sectores es la lucha diaria que tienen estos jóvenes. Sin embargo, parecen haber encontrado una luz de esperanza, ya que el gobierno actual, a través del Comisionado Presidencial para Proyectos de Juventud, Salvador Alas, está en la búsqueda de los talentos para apoyarlos y darles la oportunidad que tanto han esperado. Cuiden a sus talentos, aquí están los talentos, a eso venimos nosotros, buscar los talentos, potenciar los talentos, hacer brillar los talentos, para que el día de mañana el que no lo ha descubierto todavía, logre potenciar su propio talento. Para la población, el trabajo de acercamiento que está teniendo el actual gobierno es una muestra que quieren hacer las cosas bien, y que es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños que viven en colonias consideradas de alta peligrosidad por los grupos delincuenciales. A nivel personal, considero que el cambio se está notando, pues en antiguos gobiernos no habíamos visto todas estas fases que hoy por hoy en día se están dando, y considero que si seguimos así, pues nos esperan muchos buenos cambios en el país. Realmente nadie, nunca había habido, ningún gobierno se había acercado a los jóvenes como ahora, y esto me llena de satisfacción porque yo soy uno de los jóvenes, cuando fui joven necesité ese apoyo, y ahora pues veo que sí lo tienen a través de este gobierno. Hacer que la población recupere la confianza en los jóvenes es una tarea muy difícil debido a los estigmas que la misma sociedad ha creado. La apuesta del gobierno es seguir recuperando los territorios que fueron dominados por los grupos delincuenciales para asegurar la paz y la sana convivencia en las familias. Lo que demanda la mayoría de población que vive en municipios que son considerados de alto riesgo es que el actual gobierno le dé el apoyo a los jóvenes, ya que son el futuro de nuestro país. Edgardo Portillo, TCS Noticias. Edgardo Portillo. El Departamento de TCS Noticias. Gracias.